Amigos de Garnacha Channel, feliz de la vida de reencontrarme con una amiga de los caminos, de las aventuras de la vida y de los encuentros con tantos hombres que conocimos juntas. No, no saben cuánta galanura y me siento feliz y honrada de tener aquí a una amiga que quiero muchísimo y que ahora está con nosotros aquí para compartir muchas alegrías. ¡Con ustedes, Deyanira Rubí! ¡Qué buena tu música! Me gusta, me gusta, me gusta hacer mis bailes, me gusta, me gusta, me gusta que me alegren. Deyanira, tú se encerro como que ya va a llegar la basura, que no la chingues. ¿Cómo estás, mi Deyanira preciosa? No, pues bien, Magrati, esperándote desde las cinco de la tarde. Oye, es que ya sabes que estas informalidades no tienen palabra de honor en las puntualidades. Oye, mi deina, ¿no pasan los años por ti, pinche Deyanira? Estás re bien de tus carnes, lo digo con todo respeto. Pues es que mira, Magrati, tú sabes que mi oficio, mi oficio del tubo table dance es un deporte extremo. Entonces, por eso tengo mis bracitos, porque aunque yo ya no ejerzo, pues el tubo es el tubo, ¿no? A ver, vamos a empezar de los orígenes, Deyanira. ¿Cómo fue tu niña? ¿A poco de niña soñabas ser teibolera? Porque sabemos que muchos años anduviste de teibolera con mucho éxito de las AK Plus y todo. Tuviste mucho prestigio como teibolera. Pero de niña, ¿a poco ya estaba entre tus sueños andar ahí agarrada del tubo, perdón? Desde chamaca, Magrati, desde chamaca cuenta mi mamá que cuando yo estaba en su vientre materno, de repente ella sentía unos jalones. Y cuando me mataron a hacerme el famoso ultrasonido, ya se veía que yo estaba colgada así de cordón umbilical, como queriéndome agarrar de ahí. Luego me cuentan también que, pues que en la escuela también, o sea, nos mandaban a las clases de deportes y todo. Yo nada más veía algo en forma de tubo y de ahí me agarraba. Y pues ya de ahí yo creo que ya después que se descubrió el arte del tubo table dance, que yo soy la embajadora, pues ya de ahí, de ahí para el real. Hasta te nombro actrices, bueno, no te las nombro actrices, que antes eran teiboleras y ahora son protagonistas. ¡Qué bárbara, Deyanira! ¿Y alguien más de tu familia andaba ya en el tubo o tú fuiste la precursora de este deporte nacional? No, pues yo fui la precursora, como tú dices, de Tultitlán para el mundo de Deyanira Rubí, la institutriz, la embajadora del tubo nacional, el médico del mundo. La mujer que hizo que el tubo table dance se convirtió en un deporte nacional, Margarita. No, mi Deyanira, es que has ganado mucho prestigio en muchos años y ahora lo has dejado y se te extraña en ese mundo de los tubos. Pero, ¿cómo te preparaste? ¿Te enseñaron algunas amigas o cómo empezaste a entrar a lo del table dance? Pues primero por hambre, comadre. Como tú empezaste a hacer tus garnachas y tus quesadillas y tus goretas, por hambre, por hambre me empecé a trepar en los parques a los tubos y por hambre me di cuenta que cuando bailaba, mi cuerpo despedía una alegría tan cañona, tan cañona, que a mí me ponía feliz y a los clientes les hacía que sacaran dinero y me dieran dinero por mis bailes. Puro baile, puro prestigio contigo. Pues sí, mi hija, el hambre a mí me llevó a dar pellizcadas de huevo, de chorizo, de todo lo que podía. A ti te llevó a pellizcar el tubo, mi reina. Pero vaya que fuiste muy famosa, que has sido muy famosa como teibolera, porque eres la reina de Tultitlán. Tú eres de Tultitlán y casi, casi te pegaban la llave de la ciudad y todo. Yo me acuerdo cuando nos conocimos hace muchos años. Sí, fíjate que precisamente hace como 19 años, Márgara, para ser exacto, quien fuese el alcalde de Tultitlán, el señor Granados, que falleció lamentablemente, me llamó a Tultitlán. Me dieron las llaves del municipio de Tultitlán, me llevaron a pasear con la policía en moto, me llevaron al gimnasio. O sea que Deyanira es alguien de que en Tultitlán se siente orgulloso. Ay, mi bella, mira, y siempre le has dado mucha pinche alegría a la gente y eso me encanta de ti. Estoy segura que muchas teiboleras te agarraron como estandarte. Cuéntame alguna anécdota que llegó a pasar que alguna teibolera te dijera, eres de las nuestras, mamá, ¿qué pasó? O algo, o que sintiera celos, que sintiera pasos alguna. No, hombre, tomatré muchas. En mis épocas de chamaca, cuando todavía las carnes se prestaban para treparse al tubo, conocí todos los teibols de México. De México, de la República Dominicana, de Brasil, pero principalmente de aquí, de nuestro bello México. Y todas las muchachas se acercaron a mí para decirme que gracias a Deyanira, porque yo dignifiqué a las teiboleras. Porque yo le hice saber al mundo que las teiboleras somos mujeres decentes, que las teiboleras somos mujeres trabajadoras, que lo único que hacemos es subirnos al tubo y bailar. Bailar y darle al día al cliente para que llegue tranquilo y feliz a su casa. Y luego nos catalogaban de otra cosa, pero no, las teiboleras somos bailarinas exóticas. Oye, ¿y no me estás pedereando de que conociste tubos allá en Brasil y todo? ¿Qué se me hace, vieja, que me estás choreando a las de decirle a Deyanira, me va a creer todo? ¿Cómo es que llegaste a pasar las fronteras de los tubos? ¿Quién te echaron ojo? ¿Cómo fuiste tan internacional? No, la verdad es que no las pasé. Fue todo como ahorita contigo por videollamada. Año de las fronteras, pinche vieja, ¿eh? No, no de las otras cosas. No, pues es que pinche Márgara también tú te pasas, de veras. Yo no he salido nunca de la bella República Mexicana, pero por el internet, por el club, el club que le llaman, conozco a, pues a todo el mundo, conozco a teiboleras internacionales. Anduviste jugleando. Anduviste jugleando para empaparte un poco del oficio. Oye, y estando de teibolera, ¿no hubo algún cliente frecuente que de repente te echara ojito, que te sostuviera la mirada, que te dijera, yo contigo quiero hijos y todo, quiero llevarte al estrella? Es el Adal Ramones. ¿Adal Ramones? No. Nomás le faltó hacerte hijo a ti, a ese cabrón. Ya tiene todo el pinche abecedario. Le faltaste, mi Deyanira, te le fuiste viva. Sí, pero no me quiso cagar, porque ya sabes que le duele el codo. Sí lo sabes, España. ¿Cuántos tacos nos invitó? Venga, me llamo Márgara. Nosotros los terminamos cagando nosotros, o su chofer, o sea, no chingues Ramonet. Qué méndigo miserable. Venga. Fíjate que él fue, pues él fue uno de mis precursores. ¿Así se dice, precursora? Precursores. Ajá. ¿Es bonito como que bolera? ¿O él te motivó, él te dijo, Deyanira deberías, porque sé que se conocieron ahí varios personajes en la casa del Gran Carnal, en la primera edición hace casi 20 años, mi reina, o algo así, ¿verdad? Algo así. Sí, él fue el que me impulsaron a que Deyanira siguiera viva, porque yo quería enterrar a la deyanira, ¿no? Yo dije, no, a la deyanira no, y hoy la amo, la deyanira, o sea, yo me amo, me amo. Mira, me identifico contigo porque tú querías enterrar a la deyanira, y a mí muchos hombres me ven y quisieran enterrar otra cosa, y yo también la amo, pero... No, pero pues ya sé, lo que tú la amas, lo que uno desayuna, ¿no? Ay, ya de la chingada. Oye, mi deyanira, ¿y alguien te llegó a mover? O sea, estando de teibolera, ¿alguien te llegó a que dijeras, ay, este es cliente, pero lo veo a los ojos y empiezo a soñar, y me empiezo a ir en la playa con él, ¿no? No, pues, ¿cómo? Ahí dejaría de ser yo una teibolera profesional. La teibolera no debe de mezclar el trabajo con el cariño. La teibolera debe de bailar al cliente, le más, no darle beso en la boca, solo beso en la mejilla. Y ahora con el COVID, imagínate, cubrebocas aquí, cubrebocas acá, no mames. A mí se la pasan albureándome. Un pinche viejo lleva un mes diciéndome que me va a poner una tapabocas y que no se... Pues ya sabes, Margarita, tú nada más déjate que te hagan así. En Mercado Libre, todo lo que necesitas te llegan tan solo 24 horas. A, B, C, D. A, B, C, D. En la mañana... Oye, mi bella, mira, y cuando dejaste el tubo, mucha gente se ha de estar preguntando, y ha de estar con el pinche pendiente, ¿qué hace la pinche vieja? Ya te vimos triunfando ahí en la televisión, en mi querida herencia, con la Macaria y el Luisito Orozco, y el Agustín Arana, y el Paul Stanley, y el Mauricio Mancera, y todo el elenco ahí que han tenido mucho éxito con el programa. ¿Alguna vez de Teibolera dijiste, soñaste con estar en el estrellato y ser actriz y todo? Ahorita dijiste que mi programa de mi querida herencia tiene rating, pero el otro día te escuché decir, Margará, que teníamos rating porque todo el mundo veía el noticiero de la Denise, y como ella dejaba los puntos arriba, teníamos rating. ¡Pero bueno! ¡Pinche vieja! ¡Pinche cizañosa! ¡Arpía! ¡Amarra navajas! Yo ni siquiera dije la palabra rating, ¡no mames! ¿Pero entonces no va a ver a tu pregunta? En Televisa ya nada tiene rating, ni los pinches... ¡Vecinos! ¿De telemercadeo? No, vecinos sí. Vecinos sí. Es bueno del youtuber, que decimos lo que se nos den en nuestra chingada gana. No, pero... Oye, pero fíjate lo que te voy a decir que me preguntaste. O sea, yo ya no me trepo al tubo para la clientela, pero sigo metida en el mundo de table. A eso me dedico. Ahora lo que hago es regenteo. O sea, veo a las futuras estrellas. Soy una, como le dicen en Hollywood, una buscadora de talento. Pues ya tengo varias. Hay varias actrices que ni actúan. Las voy a mandar al tubo. No ganan mejor. Oye, pinche Deyanira, ya vi que un viejo se te anda asomando ahí. Este... ¿Quién es? Cuéntame. A ver, te voy a enseñar. Ven. Nada más asoma tu carita. Mira, ven. Es que es el temel. Ah, yo de mí. Asoma tu carita. Mira. Platícale que soy su estera. Mira. Dile sola. ¡Ay, mi rey! Parece... ¿Qué se llama el Santiago? ¿Santiago el hijo o el papá? No, pues Santiago el hijo del papá y este es el Nicolás. Nicolás, ¿cómo estás? Santiago...